13 años, 9 meses y 7 días de prisión sería la condena que podría cumplir Leopoldo López por los delitos que le fueron imputados por el Ministerio Público. La fiscal Luisa Ortega Díaz presentó 26 actos conclusivos de las investigaciones que llevan adelante por los hechos violentos registrados en el país. 67 personas fueron acusadas, entre ellas el dirigente de Voluntad Popular, Victoria Joseph, con los detalles. En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Y en cuanto a la audiencia preliminar, ya él fue acusado en la mañana de hoy, pero eso ya corresponde al Tribunal de Control fijar la oportunidad en que se va a realizar la audiencia. La fiscal Luisa Ortega Díaz presentó un nuevo balance de las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público. Van 112 averiguaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 95 son por trato cruel. Hasta la fecha, 39 personas han fallecido y 608 han resultado lesionadas. De los cuales, 414 son civiles y 194 funcionarios policiales militares y un fiscal del Ministerio Público. De los fallecidos, 31 son civiles y 8 funcionarios policiales y militares. Con respecto al caso de nuestra compañera Adriana Urquiola, intérprete de señas de la Misión Meridiana, la fiscal informó que ya está casi esclarecido este hecho. Ahí hay una orden de captura, bueno, ya trascendió a los medios de comunicación de qué persona se trata. Incluso contra ella solicitamos el alerta roja, ya está colocado en el alerta rojo, porque el código rojo ya salió que presuntamente estaba fuera del país. El Ministerio Público no tiene conocimiento oficial de eso, salvo lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación, que bueno, ustedes saben que no tiene para los efectos así un valor probatorio. Nosotros debemos tener oficialmente la información de que está fuera del país, pero a todo evento y para curarnos en salud y garantizar la investigación criminal, solicitamos la incorporación en el código rojo de Interpol. De los 192 detenidos que hay actualmente por los hechos violentos registrados en el país, 17 son funcionarios policiales. La fiscal Luis Ortega Díaz también informó que fueron designados dos fiscales para llevar adelante las investigaciones por los hechos violentos registrados en la Universidad Central de Venezuela este jueves. Victoria Yosef, Noticiero, Benevisión.